Hola, bienvenido. Soy profesor Khalid Khan y hoy vamos a hablar sobre manejo de datos en ensayo clínico. Yo estoy basado en la Universidad de Granada y tenemos un experto en el tema desde Rosario, Argentina. Daniel, ¿puede hacer una presentación pequeña tuya profesional? Mi nombre es Daniel Giordano, soy analista de sistemas y pertenezco al equipo de manejo de datos del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es un centro colaborador de la Universidad Mundial de la Salud en Rosario, Argentina. Gracias. Para empezar, aquí vemos un artículo publicado y en la sección de método habla sobre el desenlace, sobre el nivel significativo estadístico y otras cosas, como tipo de errores. Pero dice casi nada sobre manejo de datos. Y si ese tipo de artículo dice algo, es muy pequeño. Entonces, en un ensayo clínico, desde consentimiento, aleatorización, colección recogida de datos y entrar los datos por un ordenador, todo lo que pasa, frecuentemente no podemos descubrir los detalles en artículos publicados. Entonces, vamos a pedir a Daniel que explique a nosotros los detalles. Para empezar y para resumir sobre cuál es el ensayo clínico, tenemos una muestra de la población de participantes y con su consentimiento, creamos dos grupos y tenemos datos disponibles sobre desenlace y con los datos calculamos el efecto. Todo el plan de ensayo clínico está escrito en el protocolo y después pedimos una beca, pedimos aprobación del comité de ética y a partir de este momento podemos hacer el ensayo clínico. Recogemos datos y hacemos un análisis de datos para publicarlo. Decimos que si no hay datos no podemos tener ensayo clínico, es obvio. Pero pido ahora a Daniel que explique algo sobre errores en recogida de datos y cómo eso puede afectar los ensayos clínicos. Sí, una de las principales y primeras cuestiones que hay que manejar es que el equipo de manejo de datos que se encargará de la investigación forme parte de la confección del protocolo y se involucre en todo lo que concierne a la investigación en sí. No solamente por cuestiones presupuestarias, sino también para asegurar de alguna manera la correcta recolección de los datos y sobre todo la medición de las variables de resultados. Hay muchas alternativas hoy por hoy que se pueden manejar en cuanto a la recolección de datos que van desde las manuales, por medio de un formulario en papel, hasta transferencias electrónicas entre equipos de laboratorios o distintas fuentes de información que un estudio puede requerir y que el protocolo también va a exigir de una manera determinada. Temas como las unidades de medición, los valores, las frecuencias de medición que son todas especificadas en el protocolo, deben estar también evaluadas por el equipo de manejo de datos para de esa manera poder cumplimentar de manera correcta y recolectar los datos como realmente el protocolo lo pide. Ok, gracias. Con los datos analizados, si hay errores no tenemos un resultado fiable y por eso también debería ser la oportunidad que otros pueden evaluar los resultados publicados. Existe entonces una regla sobre compartir los datos en el momento de publicación y pero también decir algo sobre el plan para compartir datos en el momento de registración de ensayo clínico. Y una regla usada para describir cómo deberían ser los datos recogidos que está aquí, en el acrónimo FAIR. ¿Cómo va a traducir eso, Daniel, en español? Findable, accessible, interoperable y reusable. Sí, la posibilidad de compartir los datos que hoy por hoy ya prácticamente es un estándar nos permite primero poder acceder a los datos de manera de caso por caso que eso es muy importante. También hacer una interoperabilidad entre distintos sistemas o con otros estudios que tratan sobre el mismo tema y sobre todo reutilizar información. No es necesario volver a recolectar o reclutar pacientes para obtener una información porque ya la tenemos de otro estudio. Eso realmente, hoy por hoy, es una de las cosas que están en boga y que obviamente van en pro de la calidad de datos y de la correcta obtención de conclusiones en los estudios. Qué gracia. Cuando tenemos artículo publicado y los resultados fiables, es posible hacer revisiones sistemáticas, crear guías y mejorar la calidad de cuidado sanitario. Ahora, ¿cómo estructuramos un ensayo clínico? Para empezar, un principal investigator tiene responsabilidad para todos los aspectos de ensayo clínico y es responsable también para comunicar con comité de ética y otros organismos responsables para hacer investigaciones en instituciones y hospitales. Y los datos recogidos tienen que estar en un sistema que es confidencial. Eso para que no haya posibilidad de manipular los datos durante el ensayo clínico. Depende de la complejidad del ensayo clínico, puede que también requiere un comité para supervisar el ensayo y también para hacer análisis en forma confidencial durante el ensayo clínico. Para todo eso, la persona responsable para el manejo de datos tiene que ser responsable. Y pido ahora a Daniel que explique cuál es el trabajo del Data Manager o el equipo de Data Management. Perfecto. Vamos a dar una genérica idea de lo que sería el proceso de manejo de datos en donde todo se centraliza en lo que sería un sistema de manejo de datos que como bien sabemos, todo sistema tiene un componente electrónico o de computación y también un componente manual que hoy por hoy se sigue implementando en algunas investigaciones. La primera entidad involucrada en un manejo de datos son los hospitales, facilities o clínicas que son las encargadas de reclutar pacientes en donde allí se realiza la recolección de datos. La recolección de datos podemos dividirla que tenemos de dos tipos. Una que consideran los formularios propios del estudio que vendría a ser la información que requiere el protocolo y que será analizada para la confección del artículo científico y por otro lado una serie de registros auxiliares que no van a ser parte de la base de datos del estudio pero por cuestiones regulatorias o de practicidad son necesarias. En ellas corresponderían todo lo que son las hojas auxiliares de reclutamiento cualquier log que requiera el tema de medicaciones o de temperaturas de medicaciones y eso obviamente varía según las particularidades del estudio. En cada hospital o clínica va a haber un manejador de datos a nivel hospitalario que se va a encargar de recibir esos datos y entrarlos en un sistema. Hoy por hoy la tecnología más utilizada es la tecnología web después vamos a ver qué particularidades tiene y también se está utilizando en algunos lugares donde no tenemos acceso a internet dispositivos móviles que trabajan offline y que luego se pueden sincronizar de una manera al servidor central o bien utilizar el típico formulario o planilla en papel y luego el traspaso a un sistema de manejo de datos. Una vez que los datos son ingresados al sistema ahí aparece otra entidad participante en este flowchart que es la unidad central de manejo de datos que va a ser la encargada de interactuar con el personal de manejo de datos a nivel hospitalario y clínico para resolver inconsistencias y darle una solución al proceso de validación. El proceso de validación es muy crucial y es el que más está involucrado e influye en la calidad de los datos. En ellos tenemos varias alternativas para validar datos, la más típica y recomendable es validar los datos inmediatamente son ingresados, de esta manera se facilita la recuperación de datos en caso de alguna inconsistencia. Se pueden validar todo lo que sea rangos numéricos, rangos de fechas, incoherencias lógicas, incoherencias biológicas y también algo que es muy importante es la falta de información. Eso es crucial que el sistema de manejo de datos detecte inmediatamente cualquier valor faltante sobre todo de aquellas variables que conforman el pool de resultados del estudio porque eso va a tener una implicancia estadística muy importante. Luego, otra entidad que aparece es el founder, o sea, la entidad que da soporte en todo aspecto de la investigación vendría a ser el sponsor, en el cual va a tener que realizar la extracción de la base de datos periódica y también va a hacer unas revisiones o tiene el requerimiento de tener disponibles reportes para así evaluar el progreso del estudio. Después vamos a ver cuáles son los típicos reportes para evaluar que el estudio esté marchando de manera correcta. Otra entidad involucrada en este proceso que puede ser opcional la podríamos llamar compliance que sería un equipo de trabajo que está encargado de realizar una especie de auditoría que de alguna manera va a comparar los datos que fueron ingresados en el sistema de manejo de datos respecto a lo que llamamos documento fuente o sort document en inglés en el cual se realizan unas series de comparaciones y también este grupo de trabajo puede evaluar todo lo que sea la correcta implementación del proceso de la toma del consentimiento informado y también los distintos cumplimientos de protocolos que tienen que ver con alguna medicación o alguna intervención determinada. Esa especie de cross check de los documentos fuentes van a también interactuar con el equipo central perdón, con el equipo de manejo de datos a nivel hospitalario y de esa manera va a haber un feedback para el recupero de datos o bien para confirmar determinadas situaciones. Y por último, no es una entidad pero sí es un proceso muy importante que vendría a ser el cerrado de la base de datos una vez que el estudio finaliza y que todos los datos fueron ingresados o al menos los que se puedan ingresar sabemos que las bases de datos a veces carecen de algún dato no son perfectas, lo más importante del manejo de datos es minimizar esa falta de datos y minimizar esa incoherencia de datos una vez que se termina se realiza el cerrado para que esté disponible para los estadísticos encargados de generar el análisis final también existe la alternativa de análisis interinos en el cual se cierra una base de datos en forma parcial con una determinada cantidad de pacientes que obviamente tiene que ver con un cálculo de tamaño muestral determinado para la realización y evaluación de los análisis interinos lo que nosotros aconsejamos para el cerrado de una base es hacerlo progresivamente a nivel participante es decir, cada participante que entre al estudio y que cumple su ciclo de vida dentro del estudio a nivel de recolección de datos lo importante es que se vayan como cerrando cada uno de ellos de manera que con el tiempo y en paralelo con la ejecución del estudio uno vaya ya cerrando la base progresivamente y no quede para el final tener miles o cientos de pacientes que deben ser cerrados, inconsistencia por resolver y toda la ardua tarea que representa la verificación de los datos que gracias ahora para terminar enseñamos dos artículos publicados del centro de Daniel y aquí pueden ver que tiene oportunidad para describir un poco más detalle los métodos para manejo de datos y enseñamos aquí un ejemplo donde la revista permite un heading dentro de métodos sobre manejo de datos y describir los detalles Sí, es muy importante que se pueda reescribir esta información porque hay algunos estudios también que lo requieren ya sea porque hay aspectos regulatorios o bien porque hay una complejidad en la toma de información en donde al menos se nombre quién fue el equipo responsable o el centro de investigación mínimamente qué tecnología se usó y qué tipo de informes y técnicas se han utilizado si hubo una doble entrada de datos o no eso es muy importante porque también permite evaluar la calidad del estudio En fin, Daniel, ¿quieres decir algo sobre tu equipo? porque todo lo que tú has explicado parece complejo Sí, lo explico yo pero el producto de esto es como acá en Argentina estamos tan habituados al tema del fútbol y del soccer siempre decimos que lo más importante es tener un equipo que te permita implementar las cosas de manera correcta el Centro Rosarino de Estudios, ahí tiene nuestra página está compuesto por las personas que ustedes están viendo ahí que es un grupo interdisciplinario en el cual hay gente que es medical officer que hay gente que es statistician hay gente que hay en la parte de secretaría hay la parte de administrativa contable hay investigadores también todo un equipo que desde hace ya muchos años estamos trabajando juntos y que digamos el producto de todo lo que hacemos no solamente en el área de manejo alto que es el que me concierne sino en los otros también es producto de un trabajo grupal Ok, muchas gracias 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 Gracias.